Ay, señor, ¿y ahora quién nos alimentará? Uy, no estoy pensando en comer, yo estoy pensando en mi chamaca, estoy deprimido. Egoísta, solo piensas en ti. El Peter debería de atendernos. Tiene que pagar de alguna manera su estadía. Compadre, esa es. No, 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 no. Yo lo invité sin pedirle nada a cambio. Además, él ha salido. Tiene que ocuparse de sus asuntos con un socorrito. ¿Y ahora quién nos va a dar de comer? ¿Quién va a cocinar? ¿Y esas carabinas? Cayetana terminó con Joel y se llevó a Claudio. Así que ya no tenemos quien nos atienda. A no ser que un alma caritativa se apiade de nosotros. Tranquilos, tranquilos. Va a haber comida para todos. ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? ¿En el mercado hay un buenazo? Por lo de ustedes que toquen mis cosas. Que para mis hijos y mi marido. Y por si acaso están escupidas. ¿Y ahora? Solo queda... Una cosa por hacer. Claudio vuelve a casa. Claudio vuelve a casa. El pueblo tiene hambre. Claudio vuelve a casa. Claudio vuelve a casa. El pueblo tiene hambre. Claro, vuelve a casa, el pueblo tiene hambre ¿Ya te lo acabaste todo ya? No puede comportarse así, pues Oye, pero espérate, me pego, eh, también que estoy deprimida, botonista Estoy malada, este atún se me quedó en el diente Necesito un milagro, un milagro Familia ¡Chari, Chari, 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 no tenemos hambre, por favor! Les presento a mi papá, Alejo ¡Una silla, una silla! ¡No, no, no! ¡Ey, cruce! Por favor, yo pensé que ya estaba muerto, ya. Tito, Pepe, ¿por qué mejor no van a traer las maletas? Sí, sí. Papá, mejor vamos al hospital. No, no, estoy bien, Gilbert. Alejo, ¿cómo estás? Se te ve muy bien. No tienes por qué mentir. No, no, la verdad es que se te ve muy bien. Mira, te está creciendo la nariz. No somos nada, no somos nada. ¿Dónde están mis nietos? ¿Solo hay uno? Aquí, Joelito. Alejo él, papá. Joel. Joelito. Mucho gusto, señor abuelo. Joel. Joel. Yo estoy bien. Estoy tan feliz. Es fácil, es fácil. Y... Y el más pequeñito. Y Grace. ¿Dónde están? Tere, ¿qué estás haciendo? Cuando te lo explique, me vas a entender. ¿Y quién es Pepe? ¿Y quién es Tito? Un momento, ya sé. Charo me ha dicho que Tito siempre habla de más. Sí, sí. Perdón por haber dicho que estaba muerto. No tenías que repetirlo, compadre. ¿Y usted, madrecita? Charo nunca mencionó a una religiosa en la familia. Recién acabo de tomar los hábitos. Soy su orteresa de las lomas. Mucho gusto, madrecita. El gusto es mío. Y no piense que me he vuelto a los hábitos porque mi último novio me dejó para ir detrás de su exnovia, la innombrable. Y ahora yo quiero ir a llorar. Te voy a ir a llorar. No, no. No, no. El Manolo destruyó la poca felicidad que había todavía en su corazoncito. No, no, no. El viaje ha sido demasiado largo. ¿Por qué mejor no vas a descansar? No, no. Yo voy a quedar aquí. Esperá a mis nietos. Yo no quiero que vean a su abuelo tirar una cama. Bueno, entonces voy a buscar a Grace. Ya regreso. Oye, qué bonita casa que tiene. No he visto mucho, pero el barrio es bien bonito. Abuelo, cuando estés mejor, te voy a llevar a dar una vuelta en mi mototaxi, ¿ya? Oye, gracias, Joelito, gracias, pero no tienes por qué gritarme, yo te oigo bien. ¡Ah, ya! No, no. Creo que sea el ducho que pida aumento, ¿ah? Para que se compre un carro. Estoy harta de cargar canasta de mercado. Y este con la asiática, ya no... ¿Y esto? Reina, te presento a Alejo Flores, el papá del acharito. Con razón, huele a muerto. El papá del acharito. Ay, pero qué guapo, qué tal porte, qué precioso. No, 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 ahí nomás, tranquilito. No, que es ahí nomás, relajadito. Ay, pero a mí me habían dicho que usted estaba con un pie para el otro barrio. Con la boca, con toda esa gente. Yo lo veo 100 puntos, o sea... Está enterito. Ya no quiero verte, ya me cansé de tus mentiras, y al fin ya no estoy contigo. Ahora, ahora bailo toda la noche, todos me miran, tengo todo... ¡Señora Charo! Hola, Montserrat. Mi amor. Mi nietecita hermosa. Ay, señora Charo. La señora Grace me contó lo de su papá, y si usted ha regresado, significa que... Ay, qué pena. Ay, la acompañó en su dolor. Ay, que en paz descanse, que de Dios goce. Mi papito también se murió, pero por borrachito. Se puso a tomar muy cerca de la carretera. Montserrat, mi papá vino conmigo. Ay, en urna o en cajón. No, está vivo Montserrat. Quiere conocer a sus nietos. Ay, no me diga. Sí, ¿está Grace? Ah, sí. El que no está, es el señor Nicolás. Parece que se han peleado. Claro, por lo de la chica de la foto. ¿A qué la señora Grigio le contó? Por supuesto, si por eso fue que se vino volando bien. ¿Está arriba ella? Sí, sí. Bueno, voy a ver. Permiso. ¿Y a ti te han contado? Oye, oye, oye. No le interesa, nadie me escucha. Dejó, los médicos se equivocaron y se queda con nosotros una larga temporada. No, 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 tranquilo. Ya, ahí no vas. Ahí lo dejo, ¿ah? Nos vemos. Adiósito. Siga nomás llenando de microbios mortales toda la casa. Ay, qué, qué linda chica, ¿quién es? Es la ex amante del ex esposo de Char. ¿Qué vive aquí? Tito, Joel, Pepe. Permito. ¿Ustedes también me están viendo a un viejito de bigotes en la sala? Jaimito. El fantasma me habló. Jaimito, Jaimito. ¿Qué pasa? Tranquilo. Jaimito. 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 Jaimito.